¿Sos de esas personas que tienen la necesidad de tener todo controlado? Entonces, escúchame bien. Cuando la ansiedad aparece en tu vida, te convierte en una persona temerosa. Al estar activado, tu sistema de alarma hace que percibas todo como algo peligroso. Este miedo te hace querer tener todo controlado y gracias a esa sensación de control es que vas a sentir un poco de paz, aunque sea de modo ficticio o momentáneo. Ya sabes que no puedes controlarlo todo, pero de todas formas haces un gran esfuerzo por abarcar lo más posible. Esto, además de generarte más ansiedad, te convierte en una persona desbordada, asustada y totalmente agotada. Representa una gran factura tanto física como emocional. La tristeza y el desánimo van a estar siempre presentes cuando no puedas cubrir tus propias exigencias. Además, vas a llegar a sentirte tan agotado o agotada que vas a ser incapaz de poder afrontar tu día a día. Si sos consciente que el día tiene 24 horas, que tenés un tiempo y unas energías limitadas, podés dejar de pisar el acelerador. Es cierto que hay actividades y obligaciones que tenés que hacer sí o sí, como por ejemplo ir a trabajar o estudiar. Pero existen otras obligaciones que no son ni tan importantes ni tan urgentes. Lo fundamental acá es saber quitarse esas obligaciones si no llegás o no querés hacerlas. Podés ser más asertivo o asertiva, saber decir que no y mirar más por vos. Esto te va a ayudar a sentirte mejor y más fortalecido. No te cargues con obligaciones que no te corresponden. De igual modo, tenés que aprender a organizarte. Al organizar tu día a día, sabés hasta dónde podés llegar y hasta dónde no. Recordá también que es importante reservar tiempo para el descanso y para hacer cosas que te gusten. Acepta tus virtudes y tus defectos. Tenés miles de virtudes y algunos defectos. Agradece todo lo bueno que tenés e intenta mejorar en todo aquello que puedas mejorar. Espero les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!